Mi nombre es Ildefonso Zamora Valdomer, un indígena tlahuica originario de San Juan Atingo, Estado de México. Y pues mi lucha desde hace 18 años inició con comuneros de mi comunidad San Juan Atingo y pues nuestra lucha fue primero pelear el reconocimiento y titulación de nuestras tierras comunales. Y es lógico combatir la tala clandestina, una tala inmoderada que estaba acabando con nuestros bosques, con nuestros cerros y cañadas. Y pues me costó caro como la vida de mi hijo Aldo en paz descanse, quien fue asesinado en 15 de mayo de 2007. Y ahora me está costando mi libertad, mi propia libertad, y hoy pues estoy aquí preso en la cárcel de Tenancingo, Estado de México, por un delito que nunca cometí. No he fabricado todo delito para que yo esté encarcelado. Pues fui detenido el 20 de noviembre, los agentes ministeriales nunca me presentaron una orden de aprehensión. Pero simplemente llegaron, me golpearon, me trajeron a Tenancingo, y hoy estoy, repito, encarcelado injustamente. Y me encuentro muy mal de salud, pero tengo confianza en la gente que me apoya, en las organizaciones que se han unido a mí para apoyar a mi familia, para apoyarme a mí. Tengo confianza y le hago un llamado al señor gobernador Herbie Lávila Villegas para que intervenga de manera directa y ordene mi libertad, porque, repito, soy inocente. Así como al mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, él tiene, creo que la autoridad suficiente, el licenciado Alejandro Gómez Sánchez. Así como al mismo señor procurador Sergio Javier Medina Peñalosa, pues para que tomen las medidas necesarias, las medidas correspondientes, para que me dejen en libertad lo antes posible, y a todos los medios de comunicación, a todos los medios que me han estado apoyando también para difundir esto que estoy padeciendo, pues solo les pido, difundan esto para que se haga eco y se me haga justicia, y eso es lo que pido únicamente. Les agradezco a todas esas más de 8 mil personas que se han sumado para apoyarme de esa manera. No tengo años con qué pagarles, yo creo que ni las palabras adecuadas, pero reconozco esa colaboración, ese gran apoyo que le brindan a mi familia, y eso me motiva para seguir adelante. Y yo espero en Dios para afuera, y por lo menos agradecerles a algunos personalmente, a algunos a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Les agradezco a todas esas personas que se han sumado a esta lucha, a mi lucha, y pues eso me fortalece, y ojalá se sigan sumando más y más personas, les voy a agradecer mucho. Mis disculpas incluso, es un lugar aquí, nada cómodo, nada digno, y pues a veces no creo que tengan ganas de llorar, pero a mí sus palabras me fortalecen, me llenan de valor, y tengo que continuar adelante. Y pues agradezco mucho toda su atención, que Dios les bendiga, que a mí que no se olvide de mí. Gracias.